Me quiero sumar personalmente y como ministerio a todas esas voces verdes y moradas que en todos los rincones del mundo están reivindicando el derecho a decidir sobre sus cuerpos, que reivindicaron una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre. En este sentido, les anuncio la intención de este Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2.2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y también asegurándonos de que hacemos todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía, garantizando el mejor acceso posible a la anticoncepción, a las formas más novedosas y efectivas de la misma, así como a una educación sexual efectiva que se convierta de una vez por todas en la mejor herramienta para la igualdad entre mujeres y hombres, así como en la mejor vacuna contra las violencias machistas. Nuestros cuerpos son nuestros, nosotras decidimos, pensamos que esta reforma legislativa es más que necesaria en este momento y, como les anuncio, es nuestra intención iniciar esos trabajos para modificar esa ley orgánica.